El resultado de una prueba que me dejó loco, encontrarme una criatura abandonada en medio de la nada, que fue toda una locura, y cometer el grave error de salir en pico y placa y que se me llevaran el carro para los patios, y es que nunca me imaginé que pudieran pasar tantas cosas en un solo día, todo empezó esta mañana cuando salí muy campante sin darme cuenta de un detalle muy importante, pues yo tengo pico y placa los viernes y no recordaba que hoy es viernes, así que no solo me hicieron un comparendo sino que se llevaron mi carro para los patios, obviamente esto me puso muy triste, y decidí caminar un poco con Joaquín para despejar la mente sin imaginar que aún faltaba algo mucho más importante por pasar el día de hoy, mientras caminábamos por un sendero con un río, cuando Joaquín me dijo que le había parecido ver un costal rojo en el alcantarillado que se estaba moviendo, yo alcancé a ver aquella bolsa roja pero no me pareció que fuera nada extraño así que decidimos acercarnos para ver de qué se trataba, yo realmente jamás imaginé que íbamos a encontrar algo como esto, ya estaba un poco cabizbajo por lo que había pasado pero esto me dejó completamente perturbado, no entiendo por qué está pasando todo esto, mucho menos sé qué debo hacer en este momento así que dale like si te gustaría ver la siguiente parte, Vimos esa bolsa que Joaquín dijo que se había movido, fuimos a ver de qué se trataba y quedamos realmente sorprendidos, evidentemente era un animalito, pasaron varios minutos para poder acercarme porque en verdad estaba muy nervioso con lo que estaba pasando, con lo que estaba viendo, no sabía cómo podía reaccionar y no estaba emitiendo ningún sonido, todo parece indicar que el animalito está tan débil que ni siquiera hace el intento de tratar de salir de la bolsa por sí mismo, finalmente pude sacarlo, estaba metido dentro de dos sacos, una criatura realmente hermosa, con unos ojitos de ternura, parecía que no tenía fuerzas para moverse por sí solo y parecía que estaba un poco lastimada por sus patitas, No entiendo por qué un cachorro como este fue abandonado en un lugar como este, hasta donde sé esta raza de perro American Bully, es que es temido en algunos países por su genética, no me cabe en la cabeza cómo es posible que esto esté pasando pero sí sé qué tengo que hacer, me di cuenta que era una hembra cuando la saqué de los costales, una hermosa perrita con unos ojitos llenos de bondad y de mucha ternura, parecía sin fuerzas para tratar de escapar por sí misma, no es para nada normal que abandonen un perro bajo ninguna circunstancia y mucho menos en una situación como esta, como mi carro se lo llevaron para los patios tuve que salir a buscar uno que nos llevara, y aunque lo primero que se me ocurrió fue adoptarla y llevarla para mi casa, necesitaba una explicación, necesitaba saber cómo es posible que alguien se atreva a hacer una cosa como esta, así que como ya estaba tarde la llevé para la clínica veterinaria más cercana, en donde tuvimos que estar unas cuantas horas, la doctora al ver el comportamiento de la perrita se asustó de inmediato y dijo que teníamos que hacerle exámenes de sangre, yo hasta el momento tenía mucha fe y muchas esperanzas de podérmela llevar en este momento para mi casa, pero no me imaginaba que los resultados me dirían por qué la habían abandonado y no puedo creer que esta haya sido la razón, había llevado a la perrita a la veterinaria más cercana para hacerle exámenes de sangre y ver si tenía algo preocupante, y aunque yo tenía muchas esperanzas de que no fuera nada malo, los resultados fueron peor de lo que todos esperábamos, pues como pueden ver en el resultado que tengo en la mano en la parte de arriba, las dos rayas indican positivo para parvovirus, una enfermedad terrible, completamente fatal, que acaba con la vida de miles de cachorros todos los días, a todos nos dejó completamente destrozados esta noticia, la mayoría de personas me dicen que es casi imposible que se recupere, pero mi veterinario en una llamada me tranquilizó y me dijo que habían algunas probabilidades de que pudiera sobrevivir, así que ejecutamos rápidamente el único plan que podíamos hacer, el cual era internarla inmediatamente para tratarla introvenosamente, pues no recibe alimento y ha estado vomitando cada 5 minutos, lo último que me dijeron era que teníamos 5 días, para darnos cuenta si sobreviviría o si el virus lamentablemente se la llevaría, todo esto ha sido muy triste para mí porque no logro entender cómo hay personas que tienen el corazón de abandonar a una criatura por esta razón, este lindo michi será su compañero de cuarto, así que dale like si te gustaría saber cómo termina todo esto. Muchas personas me preguntan todos los días que ha pasado con la preciosura que encontramos en el alcantarillado, y bueno después de que descubrimos que la perrita lastimosamente tenía parvovirus, una enfermedad completamente letal, decidí internarla inmediatamente en la clínica, donde me dijeron que los siguientes 5 días eran críticos para saber si sobreviviría o moriría, todos los días estuve visitándola y por supuesto que me enamoro cada vez más de ella, y por lo visto ella también de mí, han sido días muy difíciles de una alimentación complicada y de aplicación de muchos medicamentos intravenosos, pastas, jarabes, sueros, hicimos todo lo posible para poder salvarla, y no me imaginé que hoy que se completan 7 días de tratamiento, y que me estaba arreglando justo para ir a visitarla, iba a recibir esta llamada. Me llamaron de la clínica veterinaria para decirme en que la perrita por fin había superado esta letal enfermedad, aún tengo que seguir dándole medicamentos en casa, y como yo sé que ella es una guerrera y sé que pronto vamos a superar esta enfermedad del todo, he decidido llamarla a Atena. Por esta parte parecía que todo estaba mucho mejor, pero por otra estaba muy confundido y muy triste, ya que Yulaini hace muchos días desapareció sin dejar ningún rastro, lo único que queda de ella en casa es su reloj, mi hermano Joaquín y yo estamos muy pensativos y muy tristes por lo que está pasando, y es que en ese momento no sabíamos por qué Yulaini se comportaba así, pero para que ustedes entiendan por qué Yulaini se está comportando de esta manera, primero tengo que contarles algo muy importante que ha estado pasando hace unos días, por supuesto que la mayoría de ustedes no sabe esto, y es que como pueden ver nuestra casa está completamente desocupada, han sucedido muchas cosas con los chicos en los últimos días, y los Giraldo decidieron que preferían irse a vivir a otra casa para que no tuviéramos más inconvenientes, ha llegado la hora de decir adiós, estoy muy agradecido con todos los chicos por todo lo que pasó, ahora viviré solo con Joaquín y con mi hermano, yo sé que esto te parece muy extraño en este momento, así que dale like, si te gustaría saber qué tiene que ver esto con la desaparición de Yulaini.